Bueno, como todos los años, desde hace muchos años, en el Teatro Coliseo a las 19 y 30 del día martes 5 de noviembre. Primero vamos a fijar la fecha. Bueno, como todos los años, tenemos cerca de 120 alumnos de la localidad de Belleville, Morrison, San Marcosud, Justiniano Pose y Monteleña. Bueno, es un orgullo porque realmente Rotary ya hace más de 80 años que hace este evento y este año, como no vamos a tener un ciudadano destacado, vamos a tener una empresa destacada, que es la empresa Arinco, no destacada por su rol empresarial, sino por su rol con el medio ambiente. Arinco ha desarrollado un hormigón ecológico cuyas características, bueno, las definirán ellos y por esta famosa planta de generación de energía eléctrica con el purín de cerdo y otros residuos. Bueno, como siempre Rotary, destacando aquellas contribuciones que hacen al bienestar de la comunidad en este caso también. Exacto. Nosotros, yo veo con los años que tengo haciendo esto, que los chicos que reciben en la primaria son los mismos que reciben en la secundaria, quiere decir que normalmente le estamos dando el premio a chicos especiales, porque ya cambiaron los alumnos, pasaron los años y es muy raro que sean los mismos, ¿no? Y bueno, es un evento que tiene su éxito y su alta participación, así que vamos a tener el salón lleno. Cada vez siempre ampliando, porque las localidades vecinas también se suman. Se suman y se sumaron acá también. Este año tenemos dos escuelas nuevas en la ciudad de Belville. Por ejemplo, el profesorado de Educación Física del Bel y por el otro lado, la escuela PROA, que ya tiene último año. Gracias.